Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a la palabra. Y no quise hoy que los niños suban a la escuelita, porque hoy en este día me parece muy beneficioso que los papás puedan estar con sus hijos al lado, porque también quiero que los papás oigan, y los niños, los adolescentes y los jóvenes oigan cómo tienen que ser sus padres, para que si ustedes detectan que sus padres no es como dice la palabra, los niños, los adolescentes y los jóvenes reciban la autoridad de parte de Dios de decirle, papá, no estás haciendo lo que dice la palabra. La palabra dice que vos tenés que ser así, así, y no lo está haciendo. Ah, ¿alguna vez los hijos le han corregido a usted, papá? Sí. Y algunos dirán, no, si yo a mi vieja la corrijo, me pega un cachetazo, pero no importa. Acá algunos hijos han corregido a sus padres algunas veces que le han dicho, no, papá, no es así, no, mamá. ¿Sí o no? A mí también me han corregido mis hijos, algunas veces, por supuesto. ¿Verdad? ¿Verdad? Y me han dicho, estás haciendo mal. Ah, sí, le dije así que ahora se dieron vuelta los roles, los hijos corrigen a los padres. Pero ¿sabe que a veces sí? Así que me pareció bueno que los hijos se escuchen cómo los papás tienen que ser. ¿Sabía usted que la Biblia dice cómo tiene que ser el papá? Y obviamente, donde sabemos que hay hogares que no hay papá, que la mamá es la que está cumpliendo prácticamente una doble función, bueno, esta palabra es para la mamá también. Ojo, esto no es para que la mujer diga, ah, gloria a Dios, prepárate viejo, que toda la palabra es para vos. No, para usted como madre también es. ¿Verdad? Porque sabemos que hay mujeres que están cumpliendo el rol de doble función, ¿verdad? Tratan de llenar, obviamente, el lugar de madre, pero también tienen que tratar, con la ayuda del Señor, de llenar el lugar del padre. Así que para usted también es esta palabra. Ahora, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a hablar de alguien que usted ya lo ha leído miles de veces seguramente. Gracias por su amén. Con tan solo decirle Hechos, capítulo 10, usted ya tiene que saber sin abrir la Biblia de quién vamos a hablar. ¿Quién se encuentra en Hechos, capítulo 10? ¿Quién? ¿Quién? No. Cornelio y Pedro. No es Pedro y Cornelio, porque la historia es de Cornelio. El ejemplo de padre que vamos a tomar hoy es de Cornelio, no de Pedro. Entonces, cuando decimos Hechos 10, usted ya tiene que saber de quién vamos a hablar. Porque hay pasajes en la Escritura, vio que uno ya se lo sabe de memoria, de tantas veces que lo hemos leído, y usted ya tiene que tener ese conocimiento. Entonces, vamos a ver la vida de Cornelio, su vida y su casa, en una plena manifestación del Señor. Y quiero que pongan atención, especialmente los padres, si tiene allí lápiz y papel, es muy importante, porque usted tendrá que anotar algunos puntos significativos, porque la función del padre como sacerdote de familia es sumamente importante. Y si el hombre, como sacerdote de su casa, no está haciendo lo que es debido, es el mayor responsable de todo lo que acontezca con su familia. Aún el hombre es responsable de las necesidades que pase su familia. ¿Me está entendiendo? Y esto no es para que usted diga siempre, che, la pastora siempre se tira contra los hombres, ¿no? La palabra ubica al hombre en un rol, a la mujer en otro rol, y si el hombre no hace lo que es debido, es el responsable de lo que acontezca con su familia. Porque mientras tenga los hijos y aún los hijos sean mayor de edad y están viviendo bajo su techo, por más que sea mayor de edad, si tiene que ponerle los puntos en claro de acuerdo a la palabra, usted lo tiene que hacer. No es que los hijos, porque sean mayor de edad, pueden sacar pecho y decir, yo ya soy mayor de edad, hago lo que quiero. Bajo mi techo, no. ¿Está claro esto? Bajo mi techo, bajo su techo, se hace lo que dice Dios. Si algo no está de acuerdo a lo que dice Dios, mijito, eso se hace en la calle. Bajo mi techo, no. Así tenga 20 años, 22 años, 25 años o 30 años. Pero también guay del papá que no le esté dando el ejemplo. ¿Verdad? Porque no es cuestión que el padre, el esposo, quiera tomar toda la autoridad para reclamar un derecho que él no está dando el ejemplo. Entonces, tendrá que ser ejemplo en lo que demanda de sus hijos. ¿Verdad? Es como de pronto, vio que llega una etapa en los chicos que cuando constantemente ven que el padre almuerza con un vasito de vino, el chico le entra a la curiosidad y quiere tomar vino para probar qué gusto tiene. ¿Qué le decimos los papás generalmente? ¿Qué le dice usted? Si un niño de 5 años quiere tomar vino porque quiere probar qué gusto tiene. ¿Qué le dice usted? ¿Ah? No, pero ¿por qué le dice no? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, y a ver. ¿Por qué le dice no usted si el nene le pide que quiere tomar vino? Usted le dice no, porque es malo, vos no podés tomar vino. Y el chico en ese momento se le da vuelta a las neuronas porque dice como, vos que sos mi papá me estás diciendo que es malo para mí y lo estás tomando vos. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted no puede decirle a su hijo no es malo, no porque los grandes solamente tomamos. El niño no entiende por qué es para los grandes y no para los chicos. Entonces, en todo lo que usted quiera decirle no a sus hijos, usted tendrá que tener primeramente la consideración. ¿Me está entendiendo? Cada prohibición que usted le haga a su hijo, más vale que no se la vean a usted hacer. Porque si como, a mí me decís que es malo y vos lo haces, ahí está la cuestión. Entonces, solamente tendrá autoridad de ejercerla con una prohibición o con una aceptación en la medida en que usted como padre, como madre, haga lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Sabe que mi esposo estaba en un lugar y mientras estaba en esa casa observó en la casa de un pastor al que fue invitado a un almuerzo, observó que los hijos de ese pastor, ya grandecitos, cada uno llegaba con un amigo, con una amiga y todos al cuarto, ahí estaban todos encerrados. y dice mi esposo que mal que me sentí porque la verdad que cada uno hace su mundo en esa casa. Y le estoy hablando de la casa de pastores. Cada uno hace su mundo, hace su vida. Uno con la noviecita, el otro con el amigo, el otro con la amiguita, el otro... Y cada uno se encierra en su habitación y hace lo que quiere. Bueno, vamos a suponer que no hace nada malo. Pero, como padre, no como pastor, como padre, eso no se puede permitir. ¿Me está entendiendo? Una cosa es que, bueno, usted sabe que amiga va a entrar su hija. Está bien. Pero, de ahí que entren amigos, entren amiga. Entonces, hay autoridad que usted no la puede dejar pasar por alto. ¿Me está entendiendo? Y usted no tiene que pensar y se enojará o no se enojará. Me importa un pito si se enoja o no. La autoridad de la casa es usted. Y cuando usted tiene que decir no, es no. Y cuando usted tiene que decir acá no se queda nadie, acá no se queda nadie. Y punto. Pero, pobrecita, la hermanita, ¿qué me importa? ¿Me está entendiendo? Entonces, vamos a ver la vida de Cornelio y dice Hechos 10 del 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, la italiana, piadoso, que veneraba a Dios o temía a Dios con toda su casa. Escuche, con toda su casa. Daba muchas, en la Biblia dice mucha limosna, pero usted ya sabe que le hemos enseñado que la palabra limosna no existe en el original hebreo. En el vocabulario y en el lenguaje de Dios, Dios no conoce la palabra limosna. Ese es un término que ha introducido la iglesia católica en las traducciones de la Biblia. Como que ya le dije, la versión Reina Valera del 60, si usted se fija, ¿quiénes la han traducido? Dice Casidoro de Reina y Cipriano, no sé cuánto. Son monjes católicos. Por eso las versiones que llegan a nosotros, por eso ahora se están haciendo nuevas traducciones y se están viendo las revisiones al original hebreo para darle un mayor acercamiento a lo que era. Entonces, cuando usted tiene esto presente, entiende que algunas palabras están mal traducidas y una de esas es limosna. En el reino de los cielos no entra limosna, en el vocabulario de nuestro padre no existe la palabra limosna y por lo tanto nosotros no podemos hablar de limosna. Si usted viene de una iglesia católica, como todos los que hemos ido del catolicismo, hemos ido alguna vez a la iglesia católica, usted habrá notado que llega un momento que dice el cura vamos a recoger la limosna, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente? Pone limosna, puras moneditas. Usted jamás va a ver un billete de 100 porque los curas la sacan por otro lado. Entonces, efectivamente la gente tiene mentalidad de limosna. Nosotros como hijos de Dios no podemos tener mentalidad de limosna porque no vivimos de limosna y porque no podemos hablar de limosna. ¿Se entiende esto? Entonces, en su Biblia dice limosna, pero no es el término correcto. El término correcto sería obras de caridad u ofrendas. Entonces, dice versículo 4. No, estoy en el versículo 2. Piadoso que veneraba a Dios con toda su casa daba muchas obras de caridad o hacía muchas obras de caridad o daba muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día tres de la tarde un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía Cornelio. Él lo miró fijamente y espantado preguntó ¿qué quiere señor? Dijo tus oraciones y tus ofrendas han subido como un memorial ante Dios. envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón de sobrenombre Pedro este posa en casa de Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar. Apenas el ángel se fue Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de su confianza les contó todo y los envió a Jope. hasta allí la primera parte de la lectura y quiero que empecemos a ver este tema fíjese en primer lugar acá vemos que Cornelio era un hombre gentil ¿qué significa gentil? que no era judío no pertenecía al pueblo de Dios pero era un hombre de autoridad porque pertenecía acá dice a la compañía la italiana era centurión era un hombre de respeto era un hombre de rango alto era un hombre de autoridad pero ahora escuche bien lo que dice versículo 2 piadoso que veneraba a Dios con toda su casa estas son las dos cosas que un hombre un esposo un padre un sacerdote de familia debe tener un padre tiene que ser piadoso y temeroso de Dios si el padre de la familia no es piadoso y no es temeroso de Dios no está en condiciones de demandar nada de su familia porque no es de ejemplo ni de testimonio sino es piadoso y temeroso de Dios porque cuando un hombre un sacerdote de familia es temeroso de Dios usted tiene que saber que todo lo bueno y todo lo malo va a entrar por el hombre de la casa ¿me están oyendo los hombres? así que los que todavía no son padres ¿cuánto más deben aprender esto para que cuando lleguen a ser padres sean de ejemplo y de testimonio ¿de qué manera? siendo piadosos y temerosos pero si los padres no son piadosos y temerosos ¿qué cree usted que van a engendrar que van a transmitir espiritualmente a la vida de los hijos? por eso yo entiendo que en el mundo hay un dicho que se dice de tal palo tal astilla ¿vió? si el padre es borracho que se espera que el hijo sea borracho si el padre es mujeriego que se espera que el hijo sea un mujeriego en el Señor esa maldición se corta no tiene por qué ser así porque si la madre es prostituta la hija no tiene por qué serlo ¿verdad? si el padre es un sinvergüenza el hijo no tiene por qué serlo en el Señor esa maldición se tiene que cortar pero los padres tienen que tener plena certeza de haber cortado toda maldición que han traído desde sus genes el padre es el primer responsable de buscar una libertad y una liberación completa en su vida de todo lo que le puede haber estado atando y privando de cuantas bendiciones por eso en el mensaje pasado dije padres que no cumplen con la palabra de Dios esos hijos no pueden imitar ni deben seguir el ejemplo de los padres que no caminan conforme a la palabra de Dios porque esto es así entonces acá dice un padre piadoso y temeroso de Dios y esto es muy importante si usted lo puede anotar quiero que lo anote aquí vemos que Cornelio nos muestra que para que una casa esté llena de la presencia de Dios para que una casa un hogar una familia esté llena de la presencia de Dios tiene que haber padres piadosos y temerosos de Dios porque así como sea el padre espiritualmente es lo que va a bajar a los hijos por eso cuando en una casa el que tiene la autoridad es impío usted tiene que saber que las mayores manifestaciones que se van a producir en esa casa será impías porque desde ya que un padre que es impío no lo puede corregir al hijo no tiene derecho de corregirlo porque él no está dando el ejemplo y aunque quiera corregirlo humanamente usted tiene que saber que lo que cambia no son las palabras sino las acciones lo que sale de adentro entonces pesa más fuerte lo espiritual que las palabras porque un hombre siendo impío le puede decir a su hijo hijo no tenés que ser así y se va a empeñar en hablarle en hablarle en hablarle pero resulta que él como padre no le está dando el ejemplo espiritualmente le guste o no le está transmitiendo una mala manera de vivir y finalmente ese hijo terminará siendo igual o peor que su padre porque nunca tuvo ejemplo en la casa porque cree que hay jóvenes que no pueden amar ni aceptar el amor de Dios como padre porque nunca lo han tenido de su padre terrenal entonces han sufrido tanto que cuando llegan a la iglesia por primera vez y se les habla del amor de Dios como padre ese joven no lo acepta porque no tuvo en su casa la imagen paterna que en verdad le diera ese amor entonces tampoco cree que Dios como padre sea amor porque jamás tuvo ese ejemplo en su casa claro finalmente el amor de Dios triunfa pero hay que andar un buen rato en la vida de ese joven hasta que sea libre y acepte el amor de Dios no es de buenas a primera entonces usted imagínese cuánto daño hace la vida de un padre cuando ese padre no camina correctamente y esto también para las madres cuántas madres hacen daño a sus hijos cuando obviamente han sido abandonados han sido maltratados madres que participan en actos salvajes contra sus hijos como esa madre que con el padrastro mataron a golpe a un nenito de Dios dos años lo ha visto en televisión lo vio no lo vio la madre esas mujeres calientes que no pueden estar sin hombre vio y que agarran cualquier cosa el padrastro lo mató a golpe a una criaturita que todavía no tenía dos años y por la calentura de la mujer permite acepta que un hombre haga eso con tal de tener perdóneme el término que voy a usar con tal de tener un macho al lado porque eso no es hombre un macho no es un hombre esto lo supe decir alguna vez un macho es un animal vio cuando se dice macho y hembra así se cataloga para identificar a los animales si o no entonces cuando hay mujeres que quieren un macho a su lado es que quieren un animal no un hombre y mucho menos un hombre de Dios parece duro no pero esa es la verdad esa es la verdad y a veces en los hogares no se encuentran hombres de Dios a veces en los hogares no se encuentran sacerdotes de Dios a veces en los hogares hay machos tristemente hay machos no hay hombres y el macho no es la imagen de un hombre de Dios el macho es el que dice en esta casa se hace lo que yo digo porque yo soy el hombre no, no sos hombre sos macho ¿me está entendiendo? ¿está contento de venir hoy? gloria a Dios ¿los hombres están contentos y felices de estar hoy? entonces la vida de Cornelio nos muestra que para que una casa esté llena de la presencia divina hace falta un padre piadoso y temeroso de Dios piadoso y temeroso de Dios ¿qué es ser piadoso? porque usted tiene que saber dice aquel versículo 2 piadoso así lo define la palabra que veneraba a Dios con toda su casa ahora ¿por qué toda su casa veneraba a Dios y también era piadosa? bueno porque le acabo de decir que lo espiritual bueno o malo desciende de la cabeza para abajo y desciende espiritualmente por eso es que los hombres cargarán la mayor culpabilidad si no hacen lo que es correcto con su familia porque para eso han formado una familia para hacerse cargo para ser responsable para ser piadosos para ser temerosos de Dios y hacer lo que como sacerdote de familia tienen que hacer en su casa si no lo hace ayayay ahora entienden los jóvenes ahora voy a hablar de los jóvenes entienden los jóvenes las muchachitas y los muchachitos que cuando las hormonas empiezan a empiezan a florar esto no se trata que me gusta lo quiero ustedes tienen que orar y clamar a Dios por un hombre de Dios no por un macho aprendan a orar y a pedir a Dios un hombre de Dios gracias por su amén me están entendiendo ustedes me está entendiendo usted me están entendiendo acá los jóvenes usted está entendiendo lo que dice la palabra que hay que aprender a ser un sacerdote me están entendiendo los jóvenes me están entendiendo los jóvenes lo que esto significa me está entendiendo acá no hay jóvenes solteros me refiero acá ya están todos casados bueno ahí hay dos jóvenes ahí hay una y hay otra me están entendiendo ustedes lo que esto significa que no pasa por decir ay es que me gusta tiene una facha y que hacemos con la facha si no es un hombre de Dios me está entendiendo para que sirve la facha claro para echar pinta para echar facha pero cuanto dura la facha dígame cuanto dura a ver ahí cuanto dura la facha cuando la jovencita dice es que la inglesa no hay nadie que me gusta a mi me gusta mi compañerito de colegio ese que tiene una facha y que hacemos con la facha donde la metemos a la facha después cuando descubrimos que es golpeador cuando descubrimos que es borracho cuando descubrimos que se droga cuando descubrimos que es un mujeriego que hacemos con la facha donde la metemos cuando todas esas cosas salen a luz pero es que yo no pensé que era así entonces usted tendrá que saber que esto no es cuestión y póngame atención acá a los padres levánteme la mano a los padres los que tienen hijos fundamentalmente pequeños pequeños y pequeños digo póngale 15 años de pequeñito hasta 15 años levánteme la mano los padres que tienen hijos de fundamentalmente de esa edad de 1 a 15 años cuando usted como papá deja su hijo en la casa porque no quiere venir y se queda mirando televisión usted lo trae quiera o no le guste o no me está entendiendo porque acá hay padres que tienen hijos que quedan en la casa y que ya no hay forma de traerlos a la iglesia porque lamentablemente padres que no dan el ejemplo y usted sabe que siempre el hilo se corta por lo más delgado entonces ¿qué hacen? no yo me quedo con papá sí vieja déjalo conmigo anda a la iglesia déjalo conmigo agárrelo y tráigalo así sea llorando lo tiene que sacar de los pelos sáquelo de los pelos pero ese hijo tiene que ser instruido en una manera piadosa no en una manera impía como el padre le está enseñando cada vez que le dice déjalo conmigo ¿qué aprende? dígame cuando usted vuelve de la iglesia ¿qué está mirando con el padre? ¿se puso a ver eso? ¿qué está mirando con el padre? entonces usted lo tendrá que traer por más molesto y terrible que sea por más que yo le diga diez mil veces haga callar ese chico hágalo callar pero usted sígalo trayendo porque finalmente lo que hay dentro de ese niño tiene que ser doblegado a la voluntad del Espíritu Santo de Dios y no que el niño maneje su vida no que el niño maneje su voluntad vas a la iglesia y te sentás a mi lado te guste o no te guste porque mientras el niño está en su casa él tiene que hacer lo que dicen los padres pero para eso tiene que haber padres piadosos y temerosos de Dios porque si el hijo ve que el padre es un fiaquento y que todos los días viene cansado del trabajo y dice no vieja estoy cansado y se queda miércoles se queda viernes se queda sábado se queda domingo se vuelve a quedar miércoles se vuelve y viene una vez al mes que ejemplo le está dando a su hijo entonces cuando usted quiera decirle al nene tenés que ir a la iglesia que me decía a si vos tampoco vas y tiene razón el chico usted no tiene autoridad para corregirlo si usted tampoco viene tiene razón el chico entonces por dónde tiene que comenzar el ejemplo aún mis hijos con la edad que tienen cuando se atrasan yo los reto porque no hay excusa no hay excusa por ser hijos de pastores que no cumplan ¿me está entendiendo? tampoco usted tiene excusa si eres que yo vivo en la con chinchina no importa si vive en la con chinchina si dios lo puso acá usted tiene que venir de la con chinchina y cumplir y obedecer claro pero es que hace frío ¿verdad? y está tan lindo para dormir qué lindo ¿a cuánto le gusta dormir? si nadie quiere levantar la mano a mí a mí me gusta dormir no puedo hacerlo pero me gusta dormir y si tengo que levantarme temprano me levanto temprano aunque me guste dormir porque los papás cumplen para el trabajo y no cumplen para Dios ¿por qué? claro porque en el trabajo me pagan presentismo y no lo quiero perder ¿qué significa piadoso? escuche piadoso tiene que ver con obviamente acá el ejemplo está clarísimo piadoso que daba hacía obras de caridad al pueblo y oraba a Dios siempre ser piadoso tiene que ver hacer de acuerdo a lo que usted cree que va a mostrar piedad en su vida la piedad se va a ver de acuerdo a las acciones que usted tenga a lo que usted haga y lo que usted haga tiene que ver con lo que usted piensa y cree entonces ahí vemos hombres piadosos o no entonces piadoso tiene que ver con hablar bien bendición bendecir bien decir invocar una bendición sobre vio que antiguamente y seguramente acá hay gente que sabe aún de sus abuelos como antes se acostumbraba a pedirle la bendición a los padres a los abuelos y no se iban de su casa sin una palabra de bendición sin que el padre le diga te bendigo hijo en este día hoy los hijos salen y chau dicen es así hoy los hijos me voy hacen así ustedes en su casa hacen así ni me voy dicen usted se da cuenta que ya no están cuando los empieza a llamar y no contestan por ningún lado entonces usted dice ya se fue y antes los hijos no se iban de la casa sin pedir la bendición más aún cuando usted lee el libro de hebreos capítulo 11 la galería de la fe usted va a ver ahí como el judío tiene por hábito bendecir a sus hijos permanentemente 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 entonces ser piadoso tiene que ver con eso invocar una bendición sobre sobre quién sobre el esposo la esposa los hijos sobre quienquiera que sea por eso dice la biblia bendecid y no maldigáis pero claro si no hay padres que bendiga quien lo hace esa es la pregunta si los padres son impíos no quieren saber nada de Dios quien bendice los hijos esa es la pregunta gloria a Dios porque si no hay un padre hay una madre y si los dos no quieren saber nada de Dios quien bendice esos hijos quien los bendice dígame entiende por qué hay que estar en el Señor entiende lo que significa un principio de la palabra entiende lo que significa soltar verdaderamente una bendición que cuando se le dice a alguien Dios te bendiga tiene que salir verdaderamente de su corazón y no una costumbre Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga y que ni bien lo pronuncien Dios te bendiga ya lo usan como así como un saludo hola que tal hola que tal todo bien todo bien pero cuando usted dice realmente Dios te bendiga usted tiene que tener esa convicción de que está soltando bendición sobre esa persona y cuando usted lo suelta en verdad tiene que tener ese deseo en su corazón no que sea un simple saludo de rutina cuando viene la iglesia ¿está entendiendo? entonces piadoso tiene que ver con hablar bien decir correctamente expresar palabras de fe desechar oraciones y palabras vacías sin sustancias también significa la acción manifestada una vida consagrada ser piadoso tiene que ver con la generosidad con el beneficio y con dadivoso porque era piadoso Cornelio porque manifestaba una obra de caridad a los necesitados y no solo eso dice oraba permanentemente a Dios como la piedad se deja ver y con las acciones y cuáles son las acciones que como hijos de Dios vamos a hacer conforme sintamos en nuestro corazón ¿se entiende esto? cuando una persona dice por ejemplo no yo voy a ir a la iglesia solo si me pagan entonces si voy a trabajar ese no tiene ni un gramo de piedad ese no tiene ni un gramo de piedad cuando alguien solamente sirve a Dios por una paga esto ya lo dije anteriormente ese no conoce la piedad porque no tiene nada de gratitud en su corazón por eso no es capaz de hacer nada por amor a Dios y a su obra ¿me está entendiendo? y acá dice que Cornelio era piadoso y que hace un hombre piadoso desata bendición bendice habla bien imparte una bendición sobre la vida de alguien es generoso es dadivoso eso significa eso significa piedad pero que de aquellos que le están robando a Dios pueden llamarse piadosos cuando son ladrones de Dios ¿me está entendiendo? entonces un hombre que hace lo contrario a la palabra de Dios no es piadoso no es piadoso por lo tanto no tiene ejemplo para darle a sus hijos ¿qué significa ser temeroso? porque dice que este hombre Cornelio era piadoso y temeroso temeroso tiene que ver con reverencia con respeto y cuidadoso respeto en cuántas de sus casas de sus familias hay respeto ¿cuántos llegan y lo primero que hacen es hablar mal del pastor de la pastora del hermano de fulano de mengano como estuvo en la reunión ¿cuánta plata se pidió? ¿cómo piden? penche en ese lugar ¿eh? ah bueno ah bueno por eso alguno dice no sé a qué voy a la iglesia si después pierdo la bendición con estos demonios que tengo en casa ¿y por qué son demonios? ¿y por qué no los trae a la iglesia? así se liberan ¿vio? los sigue dejando en su casa ¿y de qué se siguen alimentando? y de internet de facebook de pornografía y de cuántas basuras total mientras usted está acá ¿qué sabe lo que están haciendo sus hijos en casa cuando los deja? no pero están al cuidado del padre ¿qué garantía el padre si no está con el señor? ¿qué garantía el padre si no está con el señor? y yo sé que esta palabra a alguno le está como molestando como un grano en la cola pero es bueno ¿vio cómo molesta un grano en la cola ¿no? bueno yo sé que para algunos esta palabra le está punzando pero deje que reviente porque al final tiene que salir la pus que tiene adentro ¿vio? deje que reviente temerosos significa reverencia respeto ¿en cuántos hogares no hay respeto por la presencia de Dios? ¿cuántos padres y madres permiten que en sus hogares se le falte el respeto a Dios? ¿cuántos padres y madres permiten en sus casas que se le falte el respeto a los pastores ¿y qué hace usted? es partícipe si usted no hace nada por parar eso usted es partícipe y aunque usted diga pero es que mi marido viene a la iglesia pero no se convirtió porque cuando una persona está convertida va a ser piadosa y temerosa de Dios entonces usted no se olvide que los demonios también creen y tiemblan entonces usted no puede decir pero es que mi marido viene a la iglesia pero si no tiene piedad y temor es lo mismo que la nada por eso algunos dicen por eso yo no voy porque la iglesia está lleno de hipócritas y yo ya le dije lo que usted le tiene que contestar solamente faltas vos el día que vos vayas cartón lleno ¿y qué creen esas personas que son mejores que los que están adentro claro que no son peores sabía usted los que están afuera son peores que los que están adentro y llevan una vida de aparentar Cornelio no aparentaba entonces esto es muy importante que usted lo anote por eso yo me lo tengo anotado en rojo debe retornar el temor por el señor a la vida y a los hogares ese temor que se ha perdido como para que la gente no ore ese temor que se ha perdido como para que ustedes en su casa no lean la biblia se ha perdido el temor por eso no oran ni leen ese temor que se ha perdido donde se ocupan todo el día de cualquier cosa y aunque sea del trabajo y usted diga pero es que yo estoy todo el día trabajando no justifica que no ore ni lea la palabra de Dios no justifica porque el tiempo que los jóvenes pierden en facebook en el celular es tiempo que Dios lo demandará y si los padres no hacen nada por esos hijos bueno y cada vez le van comprando mejores celulares y hoy y hoy los moscosos tienen seis años y le obligan a usted que le compre un celular porque en el colegio todos tienen ese celular y ahí sale el orgullo de padre claro mi hijo no puede ser menos mi hijo es un hijo de Dios para qué para lo malo por qué lo que gasta en un celular no lo gasta en biblia para niños por qué lo que gasta en un celular no le compra diez biblia de niños bien ilustrada para que aprendan la palabra de Dios no es cara que cara la biblia cuánto te sale el celular cuánto te sale el celular tres mil eh diez mil diez mil yo tan desactualizada estoy diez mil sale claro hay por cien pesos diez mil alguien tiene acá un celular de diez mil claro nadie lo va a conocer nadie va a decir yo patona nadie lo va a decir y yo entiendo que Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos pero ¿sabe qué? ¿sabe cuándo Dios nos bendice? ¿sabe cuándo? cuando usted es capaz cuando tiene dos opciones y que los dos hacen lo mismo pero claro como una marca es renombrada hay que pagar la marca y la otra marca no es tan conocida pero capaz que es mejor que la que tiene nombre claro no como esta es la marca que todo el mundo usa yo quiero eso y los padres compran eso para creyendo que así satisfacen el amor de los hijos pero cuando usted capaz de administrar bien lo que Dios le da y usted dice no porque voy a gastar tan caro en esto si esto cumple todas las funciones que yo quiero o sea cuando usted es capaz de privarse de esa estafa que le están haciendo y usted dice no con esto está bien ahí es donde Dios le bendice más ¿sabe por qué? porque usted está ejerciendo dominio sobre su gusto sobre su voluntad y usted es capaz de decir no con esto está bien porque voy a derrochar el dinero entonces cuando usted malgasta y no lo toma como un derroche sabiendo que eso se lo ha dado Dios ahí es donde usted empieza a cerrar las puertas porque en vez de reconocer a Dios y de sembrar más en la casa de Dios usted derrocha en su vida y cuando usted derrocha en su vida y es mezquino para con Dios entonces los cielos se le cierran por eso algunos no reciben más porque Dios conoce el corazón acá estamos hablando de Cornelio un hombre piadoso como será que acto seguido Cornelio tiene una visión y vio cuando un ángel entraba en su cuarto vio claramente escuche padres piadosos y temerosos ven claramente el mensaje ahí ahí está la la cuestión padres piadosos y temerosos de Dios que respetan la presencia de Dios van a ver claramente la palabra van a ver claramente el mensajero de Dios y Cornelio vio claramente dice la palabra que un ángel entró a su cuarto y él como humano claro vio esa presencia y tembló un poco porque no no se olvide que nosotros estamos en una condición humana eso es algo sobrenatural y cuando uno ve una visión sobrenatural claro la naturaleza humana nuestra percibe cierto miedo cierto susto por ver algo sobrenatural y escuche lo que pasó este vio claramente en una visión como a la hora novena del día tres de la tarde hora de la oración de los hebreos que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía Cornelio primer punto Dios te conoce por tu nombre Dios te conoce por tu nombre en Dios no hay confusión ni perturbación cuando Dios habla nunca habla en confusión nunca habla así como dejando ver que bueno la palabra puede ser para Pedro para Juan para Luis no no Cornelio no hay dudas y sigue diciendo él lo miró fijamente y espantado porque tuvo un poco de miedo preguntó que quieres señor si él no era hijo de Dios él no era judío como sabe que esa visión venía del señor y le dice tus oraciones y tus ofrendas han subido como un memorial ante Dios escuche viene el reconocimiento de Dios a este hombre piadoso y temeroso le dice tus oraciones y tus ofrendas han subido como un memorial ante Dios ahora yo le pregunto a usted usted tiene certeza que está subiendo de usted hacia Dios tiene certeza que sube de usted hacia Dios que sube crítica mezquindad robo mentira queja desobediencia que sube a Dios sube su obediencia sube su santidad sube su ofrenda a la presencia de Dios usted tiene certeza que su oración está subiendo a la presencia de Dios y si su oración sube porque siempre está en la misma condición si es verdad que su oración sube porque siempre la misma miseria en su casa porque siempre la misma necesidad si su oración sube porque siempre hay lo justo y lo escaso porque todavía no aprendió a ser piadoso y Cornelio no era un hombre perteneciente al pueblo de Israel era un gentil como lo hemos sido nosotros como lo somos nosotros pero estamos injertados en el olivo natural somos judíos por adopción aunque algunos se empeñen en decir que no entonces en Cornelio vemos un principio eficaz nuestras ofrendas deben ir mezcladas con oración nuestra oración tiene que ir mezclada con ofrenda por eso hoy que es un día señalado por Dios no porque sea el día del padre sino porque Dios desafió un grupo de personas que luego van a estar dando su cumplimiento y yo espero que lo hagan si han llegado hasta este día con gozo y con alegría porque Dios se valió de ellos primeramente para aprender a honrar y seguramente en algún momento Dios lo hará con todos aquellos que quieran aprender a honrar pero usted tiene que saber algo usted nunca aprenderá la piedad si primero no se aprende a deshacerse de ciertas cosas que a usted lo ata ¿me entendió? por eso algunos mientras dan lo que les sobra está todo bien pero siguen guardando lo que más ama y hasta que usted no aprenda a desprenderse de lo que más ama usted no aprenderá la piedad por eso hay gente que da así como para cumplir da lo que le sobra da lo que tiene para eso pero caramba que cuando Dios le arranca algo del corazón ¡ay! como duele si lo que a usted usted da no le duele no sintió como un algo que se lo arrancaron del corazón como cuando la mujer va a tener el chico y siente que salió y así por eso las ofrendas que duelen se llaman ofrendas oftétricas ¿cuántos conocen ese término? ofrendas oftétricas ¿qué es el oftreta of tetra? ¿eh? ¿con qué tiene que ver el of tetra? ¿con qué? che a ver uno y que hable claro y fuerte porque me hablan todos juntos las madres sabemos que se los tetra pero claro usted todavía no conoce algunos van a experimentar hoy la que dije la ofrenda obstétrica es esa ofrenda que da a luz un propósito de Dios usted tiene que aprender a dar ofrendas que den a luz propósitos de Dios en su vida y acá vemos que Dios se tomó el tiempo de mandar un ángel a Cornelio para decirle tus oración y tus ofrendas han subido como un memoria entonces usted tiene que aprender y saber algo hoy algunos lo van a aprender y lo van a ejecutar por primera vez cuando usted da y lo que da está mezclado con oración y cuando usted ora y lo mezcla con lo que da usted tiene que saber que oración y ofrenda sirven para consumar un propósito de Dios ¿por qué? porque usted está involucrado en lo que da y en lo que ora ¿me está entendiendo? cuando usted da de esa manera usted está involucrado en lo que da y en lo que ora por eso este principio sirve para consumar una misión en su vida ahora bien sigue diciendo acá versículo 5 escuche primero Dios le hace saber que él fue aceptable en la presencia de Dios y ahora le da la misión dice envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón de sobrenombre Pedro fíjese Dios nunca se equivoca con los nombres nunca llama a Pedro queriendo llamar a Luis ¿escuchó eso? claro el señor llamó a Pedro pero no lo habrá querido llamar a Luis no, si llamó a Pedro era Pedro ¿me está entendiendo? este puso en casa en casa de Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar ¿usted cree que Dios no sabe donde usted vive? ¿usted cree que Dios no conoce la calle y el número de su casa? ¿se da cuenta que Dios lo tiene todo absolutamente todo controlado? ¿se da cuenta que nadie puede escaparse ni esconderse a los ojos del señor? ¿se da cuenta que el señor lo conoce por su nombre y que sabe donde usted vive? ¿sabe donde cada uno de nosotros vivimos y como vivimos? ¿el es testigo de nuestras palabras? ¿aún la que no salió de nuestra boca y va a salir durante todo este día el ya sabe lo que vamos a hablar? y escuche acá viene la misión apenas el ángel se fue Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de su confianza para ejecutar una misión importante ¿a quién hay que buscar? ¿a quién hay que buscar? gente de confianza ¿escuchó? el ángel le dio una visión después después de darle la garantía de que estaba aprobado en la presencia de Dios vino una misión celestial y le dijo manda hombres a Jope ¿a quién buscó él? a personas de su confianza una misión espiritual no puede estar en manos de cualquiera no puede estar en manos de perezosos no puede estar en manos de gente que le vive poniendo excusa a Dios no puede estar en manos de gente ladrona que le roba a Dios no puede estar en manos de gente que no tiene su voluntad humana rendida la voluntad de Dios él buscó gente de confianza ahora ¿de qué depende la confianza? ¿de qué depende la confianza? ¿la confianza se da o se gana? ¿se gana? ¿cómo? ¿de qué manera? ¿de qué manera? a ver uno bien fuerte ¿de qué manera se gana? bueno no entendí nada mire ¿de qué manera se gana la confianza? con acciones claro ¿y las acciones de qué hablan? ¿de ser piadoso? y temeroso de Dios cuando una persona es piadosa y temerosa de Dios hará lo correcto hará lo justo hará lo que es debido y no vivirá poniendo excusas cuando puede ganarse la confianza entonces ¿por qué siempre y vuelvo a lo mismo ¿por qué siempre hay que recurrir a los mismos? porque los mismos han dado muestra de confianza yo pregunto el resto los demás ¿cuándo esperan dar muestra de confianza para que a usted se lo pueda ver como una persona digna de confianza o es que no le interesa quizás porque ser digno de confianza eso significa que va a tener una misión que cumplir entonces si no ya si se trata de compromiso y de servicio no yo prefiero quedarme como estoy no sabe lo que se pierde ay 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 entonces acá dice devoto soldado de su confianza les contó todo y los envió a jope ahora fíjese la precisión del señor él le dijo a la persona que tenía que buscar con nombre le dijo dónde estaba la casa junto al mar le dijo en la casa de quién Pedro el curtidor se da cuenta que Dios no se equivoca cuando da una dirección ahora si el hombre no responde frente a la dirección del señor y lo lamento pero no se equivocó Dios cuando algo no sale en la vida de alguien y dice ah entonces Dios no fue el que habló claro que fue Dios pero si falló la visión si falló la dirección si falló la misión celestial no era por Dios era por el hombre por la mujer que no hizo lo correcto no hizo lo debido conforme Dios le mandó acá la palabra de Cornelio obedeció a la visión celestial entonces mandó a la gente fueron un día de camino llegaron y dice versículo 17 mientras Pedro pensaba que significaba esa visión y yo quiero que vea esto Pedro era un judío judío jamás jamás mezclaba con los gentiles y usted vea el orden de Dios cuando Dios va a bendecir su vida por la vida de alguien así como Dios prepara su corazón Dios va a preparar el corazón de la otra persona mientras Dios le habló a Cornelio el señor ya estaba trabajando en el corazón de Pedro Pedro como era judío y no se codiaba con los gentiles porque para los judíos estaba prohibido entonces el señor le da una visión ve un lienzo que no lo vamos a leer vio un lienzo lleno de animales y el señor le dijo mata y come y le dijo no señor como me pedís que haga eso si sabes que no podemos comer y le dijo por segunda vez mata y come y la voz le dijo no llames inmundo a lo que yo limpie con esa visión Dios le estaba haciendo ver a Pedro que a lo que él le llamaba inmundo era los gentiles y le dijo no llames inmundo a lo que yo ya limpie está hablando de los gentiles que tenían derecho a la salvación igual que ellos los judíos para cuando estas personas enviadas de Cornelio llegaron a Pedro el corazón de Pedro ya estaba preparado por Dios para ir a esa misión y fíjese lo que pasó seguimos leyendo y dice mientras Pedro pensaba qué significaba esta visión los hombres enviados por Cornelio averiguaron por la casa de Simón llegaron a la puerta llamaron y preguntaron a Simón por Pedro si posaba allí mientras Pedro pensaba en la visión el espíritu le dijo tres hombres te buscan te buscan levántate y ve con ellos sin vacilar porque yo los envié qué precisión el espíritu santo se da cuenta Pedro estaba en el techo pensando qué sería la visión y abajo ya estaban los tres hombres a la puerta se da cuenta la precisión del espíritu le dijo levántate hay tres hombres que te buscan o sea que el señor sabe contar no le dijo ni dos ni uno le dijo hay tres hombres que te buscan ve con ellos porque yo los envié así que Pedro fue a la casa de Cornelio y dice versículo 22 el centurión Cornelio varón justo y respetuoso de Dios ahí está el temor vio respetuoso de Dios cuando alguien en su casa se burle de Dios usted párele la chata vio cuando alguien se burle de las cosas espirituales se burle de su iglesia se burle de sus hermanos lavados por la sangre de Cristo enmudezcalo porque Dios se lo demandará a usted que estando allí usted guardó silencio y no fue capaz de enmudecer a los impíos que hablan mal y no tienen respeto por Dios ni por las cosas consagradas a Dios ¿me está entendiendo? Entonces dice varón justo y respetuoso de Dios que tiene buen testimonio de toda la nación judía como hace un hombre para tener buen testimonio de toda la nación no era judío y todos los judíos tenían buen testimonio de él dígame cómo cuando usted en la misma cuadra tiene toda la cuadra que ni se habla cómo hizo este hombre ¿sabe cómo? siendo piadoso y temeroso de Dios no era chismoso no era buscapleito no era aventurero era piadoso y temeroso lo que Dios quiere de cada padre temeroso y piadoso y sigue diciendo has recibido aviso de un santo ángel de que vayas a su casa para que oiga tus palabras entonces los invitó a entrar y los hospedó al día siguiente Pedro fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope al otro día entraron en cesarea escuche ahora Cornelio los estaba esperando habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos ¿qué fue la casa de Cornelio? no, no dije ¿qué fue la casa de Cornelio? una casa de milagros ¿ve la casa de milagros en la palabra de Dios? Cornelio tuvo una visión lo mandó a buscar a Pedro porque ese era el hombre indicado por Dios para predicar así también en la vida de Pedro se cortaba toda religiosidad entró a casa de un gentil y Cornelio ya había preparado su casa con todos sus parientes y sus amigos más íntimos ya estaban reunidos allí sentado esperando el mensaje de la palabra que iba a traer Pedro ¿se da cuenta? se da cuenta que un hombre dispuso no sólo su corazón sino también su casa su familia para Dios entonces esto quiero que usted vea y esto es importante que lo anote padres piadosos y temerosos atraen lo santo a su casa y a su linaje ¿escuchó? padres piadosos y temerosos atraen lo santo a su casa y a su linaje podríamos decir lo contrario padres impíos que atraen a su casa todo lo inmundo y toda la maldición ¿sabe por qué? porque espiritualmente una persona puede atraer lo bueno y lo malo puede atraer lo santo y lo profano en este caso como cornelio era un hombre piadoso y temeroso de dios atrajo lo santo a su casa entonces cada vez que usted en su casa viva como un demonio y en la iglesia haga creer que es un santo usted en su casa atraerá lo demonio no lo santo por eso después algunos dicen pero si yo voy a la iglesia claro pero para venir a la iglesia te disfrazas de cristiano pero en realidad sos un demonio si o no y usted lo sabe muy bien entonces cornelio atrajo lo santo y cuando usted atrae lo santo esto es importante anótelo se le va a activar la visión espiritual que necesita un hombre de dios activar la visión espiritual si todavía usted reconoce que espiritualmente no ve nada pues ore a dios que se le abran los ojos espirituales que vea vea la visión espiritual que dios tiene preparada para su vida para su casa para su familia porque usted no puede venir entrar y salir toda la vida de la misma manera tiene que haber un crecimiento en usted se tiene que activar en usted lo que hay de dios me está entendiendo pero hay que ver claramente la visión el versículo 3 dice que cornelio vio claramente la visión pero después de verla que hizo obedeció a la visión celestial hay que obedecer y sabe que hay que obedecer aunque no entienda porque si usted dice primero tengo que entender no no va conforme a la palabra de dios usted tendrá que obedecer lo entienda o no para que la obediencia traiga sobre usted la activación espiritual y la actividad de ángeles que lo llevará al cumplimiento del propósito de dios pero mientras usted viva cuestionándolo todo usted 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 no llegará a ninguna parte y usted será el único culpable de que la activación espiritual se atrase en su familia porque le vuelvo a repetir hombres los hombres son los mayores responsables ante la presencia de dios y cuando Pedro entraba versículo 25 salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró pero Pedro lo levantó diciendo levántate que yo soy también hombre como tú hablando con él entró y halló que muchos se habían reunidos fíjese y les dijo vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero lo visite pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro por eso cuando me mandaste llamar vine sin dudar así pregunto ¿por qué me habéis hecho venir? ¿por qué me habéis hecho venir? entonces Cornelio dijo hace cuatro días a esta hora novena tres de la tarde yo estaba en ayuno orando en mi casa de repente se presentó ante mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo Cornelio tu oración ha sido escuchada y tus ofrendas han subido reconocidas ante Dios envía a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro que pose en casa de Simón el curtidor junto al mar fíjese le contó todos los detalles cuando él venga te hablará enseguida envíe por ti fíjese enseguida cuando usted tiene una orden de Dios no la puede demorar por nada ni por nadie por la mujer no por el marido no por los hijos no por el trabajo no por los parientes no por los amigos no por el trabajo no por el trabajo no por más trabajo no enseguida mandé por ti y él era un hombre importante centurión era un hombre de autoridad era un hombre de mucho trabajo tenía gente a su cargo y le dijo enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado a decirnos entonces Pedro tomó la palabra y dijo en verdad veo que Dios no hace acepción de personas eso fue una lección para Pedro también sino que acepta escuche al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea de cualquier nación que sea acá hay argentinos peruanos bolivianos y todos los que pueda haber hay de alguna otra nación hay paraguayos y que más que más no importa de la nación que sea Pedro confesó una gran verdad dice ahora entiendo gracias a esa visión que el señor le tuvo que dar a Pedro ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona y que en toda nación se agrada de quien del que es fiel y hace los rectos y para ser fiel y hacer los rectos hay que ser piadoso y temeroso y temeroso de Dios entonces termina diciendo versículo 38 cuando él les predica de Jesús acerca de Jesús de Nazaret a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todo lo que Jesús a quien mataron colgándolo en un madero hizo en Judea y Jerusalén pero Dios lo levantó el tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había designado a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él fue constituido por Dios como juez de vivos y muertos de él dan testimonio todos los profetas de que todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados por su nombre y escuche y mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje y los fieles que eran de la circuncisión los judíos que habían ido con Pedro quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios entonces Pedro respondió puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días fíjese fíjese todo lo que pasó en la casa de Cornelio sabe por qué por un hombre piadoso y temeroso de Dios y dice la palabra toda su casa era temerosa de Dios porque tenemos hombres aquí que vienen a congregarse divididamente ¿por qué mientras hay la mitad de la familia aquí otra mitad quedó en la casa porque no conocen del Señor porque no conocen del Señor ¿no será que esos padres fallaron cuando esos niños iban creciendo y nunca los llevaron a la iglesia y ahora que son grandes ya son inconversos en potencia nada quieren saber de Dios y obviamente ya los padres nada pueden hacer para cuando un niño no es instruido en el Señor sepa que hay una sola promesa instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará hay una orden instruir a los niños en el camino del Señor y padres que están dejando en sus casas a los hijos sepa que están haciendo pésimamente mal y Dios se los demandará a ustedes padres que no los están obligando a venir aunque usted diga pero es que no lo puedo traer obligado si mientras está bajo su techo tiene que estar acá si no quiere obedecer que se vaya a vivir solo pero mientras esté bajo su techo tiene que estar con usted buscando de Dios pero es que es tan rebelde mi hijo y cuántos años tiene hermana y tiene diez años y no lo puedo traer dale un sopapo mire cómo puede ser que tiene diez años y lo domina a usted cómo diez años tiene nueve ocho doce no quiere venir ah no quiere venir ah y quién manda en su casa usted o el nene de diez y termino lecciones prácticas que podemos sacar de esto tres puntos muy importantes obedezca aún cuando no lo entienda todo segundo ensanche su mente y visión abra su entendimiento para que lo que Dios quiere mostrarle usted sea obediente tercero una casa donde se respeta Dios esto es maravilloso es un lugar para avivamiento y manifestación del Espíritu Santo en su casa se tiene que respetar la presencia de Dios y hay papás que permiten que sus hijos en su casa vivan escuchando música mundana pero pasa que mi hijo no es convertido pastora rompale toda la música del mundo o le da pena no obedece como usted va a permitir que música mundana se escuche en su casa pero que estoy luchando con un hijo pastora y se lo permito para ganarlo algunos dicen así y se lo permito para ganarlo lo va a ganar el mismo infierno cómo usted va a permitir esa contaminación en su casa a propósito un día lo hice y le pregunté a los padres ustedes están chequeando qué música tienen en los celulares sus hijos están chequeando los papás qué música tienen en los celulares sus hijas un día acá una hermana le sonó el celular y no sé si tenía de fondo el bombón asesino algo así y hay otro bombón por ahí que da vuelta ¿cómo se llama el otro bombón? ¿eh? hay otro bombón que da vuelta por ahí ¿cómo se llama Guido? el bombón ¿eh? tenga cuidado con esos bombones ¿vio? y a veces le decimos los chicos pero resulta que los padres tienen cada música que va a hacer después de de esto ¿qué harán los padres como sacerdotes de su casa? ¿qué hará? tercer punto ya se lo dije una casa donde se respeta a Dios es lugar para el avivamiento y manifestación del Espíritu Santo tu casa no puede ser para el pecado tu casa no puede ser para albergar y ocultar lo que no es correcto tu casa es un lugar donde la presencia de Dios se tiene que manifestar para que el propósito de Dios se cumpla ¿amén? póngase de pie ¡Gracias!